Prepara unos resistibles muffins de manzana y canela con cranberry por encima Ideales para disfrutar en el desayuno o en la merienda Y lo mejor de todo es que son muy fáciles de preparar Empezamos pelando y troceando las manzanas en trozos pequeños Luego en un bol añadimos los huevos y el azúcar y mezclamos todo bien Luego añadimos el aceite y la leche Y mezclamos todo bien hasta que se integre Después tamizamos la harina de trigo junto con los polvos de hornear Y mezclamos hasta obtener una mezcla cremosa Ahora añadimos una cucharadita de canela y lo mezclamos todo bien Por último añadimos las manzanas troceadas y las integramos a toda la masa Después tapamos el bol con un poco de papel film y lo dejamos reposar en la nevera durante una hora Mientras la masa está en la nevera haremos el crumble Es un crocante que se pone por encima pero es opcional Para este crocante ponemos la harina de trigo, el azúcar moreno y la mantequilla en un bol La mantequilla tiene que estar fría Y con ayuda de una espátula y de nuestras manos lo mezclamos todo hasta que quede como migas Ahora en un molde para muffins añadimos los moldes de papel y añadimos con cuidado la mezcla Y por último añadimos el crumble Y los llevaremos al horno a 180 grados con calor arriba y abajo durante 15 minutos o hasta que estén dorados Una vez salidos del horno los dejamos reposar y luego los decoramos con azúcar glas Y listos para disfrutar